Unas cifras que ha dado la presidenta de la región en la visita al Colegio de Educación Infantil y Primaria de Ciruelos, en la provincia de Toledo. Con este gesto el gobierno inaugura no solo este colegio, sino también, y de manera oficial, el curso escolar. Un nuevo ciclo que María Dolores Cospedal ha querido empezar con este mensaje. Y yo tengo claro que como presidenta lo más importante que tengo que hacer, lo más importante es ayudar a que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros niños, nuestras niñas tengan las mismas oportunidades que aquellos que viven fuera de nuestra región. Vivan donde vivan, sea en zona rural, sea en zona urbana, sea en zona más próspera o menos próspera o con mayor o menor dificultades y con independencia de la renta que tengan sus familias. Para la presidenta este centro representa el modo de trabajar de su gobierno. Y es que su puesta en marcha no ha sido fácil. Después de que la anterior junta lo planificase y comenzara su ejecución, el colegio quedó abandonado por las deudas. Finalmente el equipo de gobierno actual lo replanificó y tuvo que buscar una nueva empresa que se hiciera cargo de los trabajos. El resultado es este, un colegio nuevo que da cobertura a 87 alumnos y a 14 profesores. En la inauguración de este nuevo centro escolar además María Dolores Cospedal ha sobrellado dos datos. El primero es que haya bajado la tasa de abandono escolar y el segundo es que hasta un 90% de los desempleados jóvenes no tengan terminada la educación secundaria obligatoria. Una muestra para ella de que hay que estudiar y de que hay que fomentar por ejemplo la formación profesional. Por eso el gobierno de Castilla-La Mancha pondrá a disposición de todos los jóvenes hasta 12.000 plazas de formación profesional dual para fomentar precisamente esa empleabilidad. Y en esta línea de sacar el mayor provecho a la enseñanza, Cospedal ha recordado que hasta 481 centros de la región ya tienen sección bilingüe y que en cinco años esta llegará a todos.